Los judíos de Benito Pérez Galdós Uno de los escritores y referido por muchos como el más trascendente y mejor del siglo XIX en España Sara Schifter hace un estudio sobre cómo este autor, cómo este escritor aborda a este pueblo, a esta religión ¿Qué te motivó a abordar a Galdós, a Benito Pérez Galdós? Pues el hecho de, como dije, que cuando empecé a leer las novelas de Galdós inmediatamente reconocí a la Costa Rica, donde yo nací, en los 1940 y 1950 y estábamos muy marginados en Santa José, Costa Rica, hoy ya no, para ser justos con Costa Rica es una democracia, hay judíos hasta en el gobierno y un vicepresidente pero para mí era como alguien describiendo las ideas con que yo había crecido y lo que yo pensaba que hacía todo el mundo hasta que vine a Estados Unidos Y el mundo cambió Y el mundo cambió, sí, a mí me confunde un poco esa situación es decir, la gente es judío por una religión pero finalmente antes es ser humano y después tiene una no sé, tú eres costarricense, mexicana No, soy costarricense Costarricense Y ahora soy americana Y ahora soy americana Sí, bueno, ok ¿Cómo de repente llega a ser más poderosa una religión que una nacionalidad? ¿En qué mundo? En el mundo judío En el mundo judío, por ejemplo En el mundo judío, pues, la religión es el vehículo que nos ha mantenido Así andamos, es decir, el carro, el coche, el tren que hemos llegado hace tanto tiempo dos mil años que todavía nos mantiene, nos lleva y nos protege La religión es todo, es otro sentido Cuando ya uno, no solo en el sentido de las observaciones religiosas pero cuando entre más se pierde eso, más vamos disminuyendo y asimilándonos Y el judío es eterno, así que aunque hoy en día hay muchísima asimilación vamos a volver a tener una conciencia más íntima de lo que es ser judío Volviendo a tu estudio Estamos hablando de, volvemos a lo mismo, de un escritor del siglo XIX ¿Cómo lo sientes en cuanto a vigencia y a su... a la forma como aborda al pueblo judío? Hoy en día, si hoy en día estuviera escribiendo sus novelas ¿Sería vigente Bento Pérez Galdós todavía? Bueno, cambiaría, cambiaría su novela, pero al mismo siempre Por ejemplo, mucha de la literatura de los escritores judíos americanos Es cierto, una auto como... como el que hace las películas ¿Cómo se llama el...? ¿El director o el productor? Sí, el director... que se burla del ser judío El judío es un schmil, 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 schmil Que el judío... como el judío... pierde cierta dignidad del judío al asimilarse, me parece a mí Pierde cierto orgullo de quien es Y se distancia de lo que es ser judío por ignorancia, porque hay otra cosa Porque son judíos, pero no saben por qué son judíos, no saben por qué mantener Y la cosa es lo que tenemos que hacer todos, es educar a las nuevas juventudes ¿Qué es lo que está haciendo Israel con estos birthright, Jewish birthright que llevan a los muchachos a Israel? Tenemos que luchar para que continuemos, vamos a continuar porque siempre hemos continuado Pero es importante que... que la generación, no la nosotra, ya yo me jubilé, sino las otras Tenga la importancia para que nos olvidamos como judíos... judíos... como se dice... que aman al judaísmo Tiene que ser por la educación, contacto con las escrituras judías, con los poetas judías, con... con toda la literatura Porque es una literatura tan llena de... y entonces en eso nos va a renovar lo que es el judío Y también nos va a conectar con lo que es la caridad, la caridad y la habilidad de resistir Cuando pensamos en el holocausto, en Alemania, como esa gente sobrevivió Hay algo especial que nosotros tenemos, pero tenemos que seguir en contacto con la religión No solo con la raza o... O con la nacionalidad, que es lo que yo decía, ¿no? En un momento dado... yo creo que no se puede pensar en un judío O al revés, no se puede pensar en la cultura, en los pensadores, en la música, sin los judíos Es decir... Sí, de contribución Hay un libro que se llama The Pity of the World en inglés Sí Sobre lo que los judíos contribuyieron en the Weyman Republic entre las dos guerras Es un libro interesante Y luego vino Hitler y destruyó todo eso, es increíble Y se llama The Pity, ¿sabes inglés? The Pity of the World La lástima La lástima de todo aquello Y yo creo que, bueno, la lástima viene muchas veces hacia quien hace y no hacia quien sufre Finalmente, cuando un pueblo sobrepone Yo siento más lástima por el que trató de destruirlo Definitivamente, ¿no? Pero volviendo otra vez a Bento Pérez Galdós Y ya para terminar Me decías que tendría que haber modificado hoy en día Pero su esencia Yo creo que sigue siendo vigente Es decir, es un humanista, es un pensador Y sobre todo, hay mucha agudeza Él es capaz de descubrir abajo del pajar la aguja Y sacar esa aguja y enseñar cómo brilla No piensas así Sí, primero que él tenía un enorme amor a España Y todo lo que está relacionado con España No sé si ahora podría salir un Galdós en España Tendría que venir en otro lugar donde viven Galdós Donde viven judíos, en España hay muy pocos judíos ahora Aunque los han invitado a que volvieran Me imagino que ya sabes ¿Pero tú crees que sería necesario? Vamos, el talento surge porque tiene que surgir, ¿no? Y Galdós sobrevive porque tiene que sobrevivir Porque su obra lo mantiene vivo En fin, ¿por qué debemos leer para terminar este libro? Y estoy citando una pregunta Que es muy común en un paisano tuyo En Jacobo Sabludowsky Él te preguntaría eso ¿Por qué debemos leer los judíos de Benito Pérez Galdós? Porque según Galdós La historia se entiende a través de personajes individuales De los seres humanos Entonces esa manera de ver a la historia Que se llama metahistoria hoy en día Que no se estudian las grandes batallas Si no se estudia de una manera horizontal En vez de vertical la historia Galdós nos enseña a entender la historia Desde un punto vertical Desde un punto de... No de grandes batallas y grandes hechos Sino de personas que viven en esos momentos Y nos enseña a nosotros cómo vivir en el presente Y tal vez cómo mejorarlo Que es lo que el que siempre quiere hacer Muy amable, gracias 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 Gracias